Hola Virgo, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot. Te doy la bienvenida a tu lectura para saber solamente sobre tu ex pareja. Puede haber sido ex marido, ex amante, ex novia, una ex personita especial en tu vida y que ya no están juntos. Pero igual siento que debe ser un poquito especial ya que estás viendo este video, ¿no Virgo? Si no te interesa tu ex, obviamente que esta no es la serie de videos para ti. Si es tu caso Virgo, te invito a que veas mejor la otra serie de videos que ya está arriba en el canal, que es para ver tu futuro amor, tu próxima pareja. Búscala, está ahí en mi canal. Te agradezco así mismo Virgo mientras voy barajando. Te agradezco la suscripción al canal. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas ahora en este momento. Y si quieres, podrías activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que yo subo alguna serie de videos nuevas. De repente me da por subir alguna serie nueva y está bueno checarla. Te comento que me hice un Instagram a pedido de muchos de ustedes. Voy a dejar acá en la descripción el enlace para que me sigas. Voy subiendo algunas cosas día a día, ¿ves? Para que estemos más en contacto. Comenzamos Virgo. Piensa, anda pensando en ese ex, ya sea hombre o mujer. Es una lectura general, recuérdalo. Aplica tanto a sol, luna o ascendente en tu signo Virgo. Y tiene una vigencia de un mes. Rige desde el 10 de mayo Hasta el 10 de junio de 2019 ¿Estás lista? ¿Listo? Comenzamos. ¿Cómo está tu ex? ¿Cómo está? Ya sabes que es lo que nos quieren mostrar las cartas. ¿Cómo está? ¿Qué es de la vida de esta persona? ¿En qué anda? ¿Eres signo de aire tu ex? ¿O de agua? No importa, lo vamos a ir viendo. ¿Te piensa? Vamos a ver si tu ex te piensa Virgo. Y si te piensa, ¿en qué piensa cuando se conecta contigo, con tu recuerdo? ¿Qué siente por ti? Vamos a entrar en el corazón. ¿Qué siente tu ex por ti Virgo? En este presente, 10 de mayo al 10 de junio de 2019. ¿Qué va a ser este mes? ¿Te va a buscar? Acá siempre tengo que hacer este hincapié, porque hay exparejas que estamos obligados a verlas. Hijos, trabajo, cosas en común. Vamos a hacer la diferencia para los que tienen contacto o no. Este qué va a ser, es con respecto a ti Virgo, si es que va a ser algún tipo de jugada, de movida amorosa, como para algún tipo de contacto, reconciliación, algo así. Esa es la idea. Entonces, es el que va a ser respecto a ti, esta persona, tu ex, este mes. Y por último, vamos a pedir un consejo. Y nos vamos a apoyar acá, también en el oráculo de los ángeles del romance. Ángeles del romance. Se podrían conectar con la energía de los ex de Virgo para el periodo del 10 de mayo al 10 de julio de 2019. ¿Qué mensaje le quieren dar a los que están viendo este video con respecto a su ex? ¿Qué pueden esperar? Vamos a complementar este mensaje, este mensaje consejo, con estas otras cartas. Perfecto. Estamos listos. Si necesito ampliar, complementar, vamos a dejar estas cartas acá cerca. Bien Virgo. ¿En qué anda tu ex? Sea del signo de aire que sale fuerte, que lo veo acá fuerte, o no. Recuerda que son energías. Recuerda que todos tenemos todos los signos en nuestra carta natal. Pero veo a tu ex tomando decisiones al respecto. Hayas sido que te dejaron o que dejaste, Virgo, la separación que ustedes han vivido, ya sea hace poco o hace mucho tiempo, todavía está ahí. Siento que todavía esa herida para tu ex está fuerte, está lidiando con este tema como un duelo. Independientemente, Virgo, de cuáles hayan sido las circunstancias. Porque para todos los escenarios han sido diferentes. Recuerda que es general. Pero interiormente tu ex no lo está pasando tan bien. Siento que trata de mostrar la mejor cara, que trata de mostrarse fría, o frío si es hombre, distante. Haciendo cosas, tomando decisiones, si tiene algún puesto de importancia, enfocándose en eso. Pero por dentro, no lo está pasando nada bien. Hay mucha decepción, hay desilusión. Puede ser con él, con ella misma. Si es que fue la persona que hirió, o viceversa, contigo, si es que a lo mejor tú sientes que lo heriste, Virgo. Pero en el fondo siento que esta persona, en este presente, en este mes de mayo, en los primeros 10 días de junio, va a estar tomando conciencia con respecto al dolor causado, al dolor ejecutado. Y por eso está como en esta suerte de duelo, que tiene etapas. Y tal vez ahora está, o ha estado como muy desconectado emocionalmente, pero empieza a conectar. Y a conectar, el sentir eso que se ha perdido, el sentir el dolor, el sentir quizás la frialdad y todo como se ha venido dando. Así que está en eso. Generalmente en esta línea, Virgo, aparecen cualquier otro asunto, pero inmediatamente me enfocó en la energía de tu ex contigo. Así que siento que te está pensando mucho. Ya estamos saltando al cuadrante en donde vemos su mente, su pensamiento hacia ti y sí. ¿Qué pasó acá? Hubo una aventura amorosa, un desliz de alguna de las partes, irresponsabilidades. Porque cuando vemos su pensamiento, hay una sensación de que, qué infantil que fui. Si es que es tu ex el que hizo esto. Como es una lectura general, puede ser ida o vuelta, Virgo. Si tú te reconoces como que tú tuviste actitudes así infantiles, bueno, tu ex también le da vuelta. ¿Bien? Lo que yo vaya leyendo hay que ir adecuándolo. Y siento que le da rabia. Le da rabia porque estas son como esas separaciones donde había amor. Donde había cariño, donde había querer, donde había proyecto, incluso donde había tal vez familia. Quizás algunos de ustedes ya estaban formando familia, tenían familia o tenían ganas de. Querían hacerlo, iniciarlo, lanzarse. Pero estas cosas de las actitudes infantiles, egoístas, irresponsables, quizás de excesos. O de engaños también. Es como que ensuciaron, ensuciaron todo, sobre todo la mentira. Veo acá el orgullo. Estamos todavía en la, en esta posición como de su mente, de su pensamiento hacia ti. Y es como que trata de manejar lo que le pasa interiormente. Trata de manejar sus emociones y sus pensamientos respecto a ti, Virgo, pero siento que lo supera. Siento que la situación lo está superando a tu ex, de verdad, este mes. Entonces, vamos acá a ver su emoción para ver cómo va resonando esto acá. Y me va confirmando que hubo mentiras, hubo engaños, hubo querer sacar provecho de algo. Virgo, a pesar de que la esperanza, la fe en ustedes estaba, viste, es una separación con amor. Y siento que fue por una aventura infantil, tal vez algo sexual con alguien o algún jugueteo, algo que rompió. Pero, karma. Entonces, si a ti te engañaron, Virgo, si tu ex te hizo esto, créeme que esta persona sabe. Y créeme que esta persona está consciente de esto. De que es el culpable o la culpable de que esto pasara. Quizás hay un pequeñísimo grupo de Virgos que tú hiciste esto. Pero me suena mucho a que te hicieron esto a ti, Virgo. Que había tanto plan, había tanto futuro. Y por no controlarse, pueden haber sido situaciones virtuales también. Sí, cosas que se descubrieron, viste, en la virtualidad, en estos mensajes, ahora con las redes sociales. También se toma a veces como engaños. Doy varios ejemplos porque somos muchos los que estamos viendo acá. Entonces, en la posición del sentimiento acá, me aparece que todavía tiene esperanza contigo, a pesar de saber que manchó, ensució todo. Porque, como te repito, hay una conexión de esta persona contigo de cuerpo y alma, te quiere muchísimo. Muchísimo. A su manera, sí, de su manera infantil, de su manera inmadura más que infantil. Es como una manera adolescente, en que gestiona el cariño hacia ti. O que lo hizo, mejor dicho, estamos viendo el pasado. Pero sí que esta persona te quiere, a pesar de haber mentido. A pesar de todo, siento que pensaba o sentía por momentos que ustedes estaban destinados. ¿Lo sentías tú también, Virgo? Porque esta persona también lo sentía o lo sintió en algún momento así. Esto es muy en el presente, esta lectura de tu ex. Siento que tal vez incluso pueda observarte, pueda mirarte lo que haces en las redes sociales. Es buscar información sin que te des cuenta, por supuesto. Pero está ahí. Transitando esta pena, este dolor, este darse cuenta lo que rompí. Lo que derramé, la confianza, ¿ves? Al preguntar qué va a hacer este mes esta persona con respecto a ti y un acercamiento mayor como para volver o algo así. Yo siento que acá vamos viendo los que tengan o no contacto, ¿ves? Porque lo que decía al principio, que hay veces que sí o sí tienen que verse o hablar. Siento que para ambos casos, hay veces que se separa mucho, pero acá es para ambos casos. Siento que este es un mes para esperar, Virgo, porque por lo menos no hay un acercamiento. Ganas, tal vez sí. Pero siento que por las cartas que me aparecen, cierto que esta separación, esta distancia entre ustedes se va a mantener, por lo menos todo este periodo. Porque si a ti fueron que te mintieron o que hubo terceras personas o peleas, cosas así, siento que va a estar tan fuerte ese recuerdo, ese motivo, esa causa de la separación que ni se va a acercarse al menos este mes, a pesar de que hubo una separación con cariño, con amor, que por ahí hay esperanza, pero sabe que dentro de él o de ella está este ingrediente. Es como que esta persona fuera mentirosa por naturaleza, que buscara mucho lo que es la libertad, es Géminis. O signo de aire, me muestra mucho eso. Bien, aire o agua, no importa, repito, lo del signo, me llaman esas energías ahí. Entonces, Virgo, lamento decirte que siento que no hay un acercamiento romántico. Si eres de los que tiene que verlo, bueno, va a ver la rutina que ya conoces. Y ojo que pueden incluso cruzar un par de palabras un poco ásperas, pero nada referente a cariño, amor, a volver o a reconciliarse. Y si no tienes contacto, lo mismo, lo mismo, silencio, hermetismo. Es solo un mes, hay que ver más adelante. ¿Qué te dicen las cartas como consejo? Los ángeles me hablan de separación. Me hablan, considera que tal vez este es un punto por ahí. No me gusta decir punto final porque es la lectura solamente de un mes, pero por lo menos este mes considerate que sigues separado, separada. Es como para que no alimentes esperanzas, Virgo. Recuerda que esto es general. Y el resto de las cartas me apoyan, lo que dicen los ángeles para ti. Me habla la muerte. El 6 y el 9 de espadas son distancias, son separaciones dolorosas por causas, por situaciones, por acciones que profundamente han dañado y te han cambiado. Y van a cambiar a esta persona también, como desde la médula. Hay una alquimia acá, pero de esas dolorosas. Y siento que este va a ser un periodo para ti, tal vez para que enfrentes ese dolor que traes, Virgo, por esta persona. O gracias a esta persona. Que esta separación te sirva para ir sanando, para ir conectándote un poco. Tal vez con la comprensión. La comprensión a veces te aporta tranquilidad, más el tiempo te aporta empezar a armonizarte interiormente. Déjame ver qué te dicen los ángeles. Virgo, expareja. ¿Qué te dicen tus ángeles? ¿Con qué quieren aportar para ti ya que estás viviendo un periodo un tanto doloroso? Ojo, la otra persona también, no lo está pasando bien. Independiente que haya sido la persona que hizo el mal, el mal. Gabriel, te quiere hablar, te dice. Yo soy el ángel que baja para darte la solución que tanto buscas. ¿Sabes lo que tu corazón necesita? El cielo me envía para dártelo. Luz y amor divino. ¿Se ve? Firma, Gabriel. Es un arcángel. De este oráculo, Virgo, no todos son firmados por arcángeles. Creo que hay cuatro o cinco, te ha tocado uno. No estás sola. No estás solo, mira. Fuerza. Fuerza y poder interior. Tú puedes, ¿ok? Te mando un abrazo. Si necesitas una lectura privada, escríbeme. Dejo el correo. Acá en la descripción. Estarodespierta.com Y te invito a Instagram. Que estés bien.